Este domingo el equipo Muchachos FC liderado por el comediante argentino Jero avanzó a los octavos de final de la Kings World Cup tras derrotar en penales al equipo FUTURU de Francia con Jonathan Orozco como la gran figura del encuentro. El ex portero de la Liga MX se destacó con importantes atajadas durante la definición por penales asegurando la victoria para Muchachos y su avance a la siguiente fase del torneo. Sin embargo la contribución de Orozco no se limitó a su desempeño en los penales ya que durante el partido Orozco demostró su habilidad con un gol que será recordado como uno de los mejores del torneo. En un momento crucial del partido con el marcador 1-0 a favor de Muchachos Orozco tomó el balón dentro del área en el formato y lanzó un potente disparo que cruzó todo el campo de juego. El guardameta rival hizo todo lo posible por detener el disparo pero el balón pasó por encima de él y se metió en la red asegurando un gol histórico para Orozco y para su equipo. Esta actuación destacada no solo aseguró la victoria para Muchachos FC sino que también dejó una impresión duradera en la Kings World Cup y en los fanáticos del fútbol en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!